Con el nada que ver Contestabas cuando yo te preguntaba Que era un amigo y que no me preocupara Que lo de ustedes no pasaba de amistad Con el nada que ver Y te comentaba las fotografías Y al final pa' despistar te quiero amiga Y salió cierto lo que siempre sospeché Con el nada que ver Y fue con el con quien me destrozaste el alma Si ya los besos de mi boca te sobraban ¿Por qué seguías conmigo si tan solo te estorbaba? Con el nada que ver Así decías y fue todo lo contrario No había necesidad de hacerme tanto daño Si ya no me querías pues me hubieras terminado Antes de haberme lastimado Ay Abusiva Y tanto que te quería tu papi mija Con el nada que ver Y fue con el con quien me destrozaste el alma Si ya los besos de mi boca te sobraban ¿Por qué seguías conmigo si tan solo te estorbaban? Con el nada que ver Con el nada que ver Así decías y fue todo lo contrario No había necesidad de hacerme tanto daño Si ya no me querías pues me hubieras terminado Antes de haberme lastimado Antes de haberme lastimado